Senadora, se concederá el uso de la palabra de la senadora Mónica Riola Gordillo del partido Nueva Alianza. Compañeras, compañeros senadores, al pueblo de México. Hoy, quiero expresar mi más sincero reconocimiento a la destacada labor que realizan los maestros y maestras en nuestro país. A ellos, a quienes han dedicado gran parte de su vida a la tarea educativa y a su responsabilidad con la formación de hombres y mujeres libres. Reitero, desde esta tribuna, mi profundo respeto a todas y a todos aquellos que por amor a su profesión, se ven en la necesidad de trabajar en condiciones precarias, dignificando a diario una de las profesiones más nobles y esenciales para México, como es el ser maestro o maestra. Si bien es cierto que el actual contexto nacional e internacional nos exige una visión de avanzada, y como parte de esta, una educación de calidad, entendida como un proceso integral de formación de habilidades y valores, cito textual el espíritu de la ley, en la que se establecerá la legislación sobre el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia del personal docente, de dirección y de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado. Como senadora de la República, creo fielmente que la educación de calidad no sólo se basa en la mera legislación, sino en exigir la conjugación de todos los integrantes del proceso educativo, docentes, educandos, padres de familia, autoridades, asesorías académicas, espacios, estructuras orgánicas, planes, programas, métodos, textos, materiales, procesos específicos y financiamiento. Y aunque en ello es innegable el desempeño del docente y el factor más relevante en el proceso de aprendizaje, hacer responsable de la crisis estructural por la que atraviesa la educación en nuestro país, aún no sólo de los actores, constituye una posición simplista y limitada ante un fenómeno mucho más complejo. Es imperativa la necesidad de una perspectiva incluyente de todos los factores que conforman nuestra educación. Y que se escuche bien, la unidad conlleva una visión integral imposible de desmembrar en un solo cauce. Es difícil que alguien no reconozca la importancia de la educación como un tema prioritario por el país. Sin embargo, de un asunto en sí complejo, se ha reducido a colocar a la evaluación como el factor determinante para alcanzar la calidad. Y peor aún, el debate se basa en la necesidad de evaluar a los maestros y maestras como si con esto se solucionara la crisis y problemática que enfrenta nuestra educación. Orientar nuestra apuesta nacional únicamente a la evaluación sería una equivocación histórica, injustificable, que provocaría la regresión del sistema educativo, sacrificando años de lucha social. Los maestros y maestras forjan su proyecto de vida en el compromiso de educar a los niños y los jóvenes de México. Cuando también es compromiso de los gobiernos educar a sus pueblos y brindarle al docente las herramientas que le permitan cumplir cabalmente con su tarea de educar. La enseñanza siempre implica una cierta forma de coacción, de pugna entre voluntades, decía Sabater. Entonces, ¿qué país queremos? ¿Qué desean las ciudadanas y ciudadanos mexicanos de la educación? ¿Estamos dispuestos a participar de una gran regulación educativa? Reconozcamos las instituibles funciones sociales del maestro, lo que implica una visión de la profesión magisterial como una actividad comprometida con el desarrollo y formación de las niñas y niños y adolescentes de México. Con la auténtica discusión de esta ley, hoy tenemos la posibilidad de construir un marco jurídico para la profesionalización del servicio docente como uno de los ejes esenciales de una reforma integral que contemple en el corto plazo aspectos de índole pedagógica y la dignificación de las escuelas con equipamiento y mejoras en su infraestructura. Hoy se cumple con los transitorios de la reforma constitucional en el sentido de expedir las reformas secundarias. Sin embargo, el mayor énfasis de estas leyes está en los aspectos normativos, reglamentarios, institucionales, administrativos y de gestión de la educación básica y media superior. Celebramos en Nueva Alianza la incorporación de un transitorio donde se formulará un plan integral de diagnóstico y rediseño para el fortalecimiento del sistema de normales públicas que mandata la revisión de las escuelas normales, pues es ahí donde debemos empezar. La formación de los maestros y las maestras debe ser la base para que podamos contar con instituciones acordes a lo que la propia Ley General del Servicio Profesional Docente mandata y ésta sea aplicada con responsabilidad. El Estado mexicano debe desempeñar un rol estratégico en darle viabilidad, recurso y especial interés a las normales para que la formación y desarrollo profesional desde las aulas formadoras de maestros garanticen la educación que tanto se exige. Apoyar a los docentes, revalorar su papel y su reconocimiento social posicionándolos como el eje de una nueva política de Estado. Llegó la hora de reconsiderar a las y los maestros como lo que son, profesionales de aprendizaje, de la formación y de la enseñanza. Es momento de comprender que la o el maestro forja su proyecto de vida en el compromiso de educar. Por ello, un aumento porcentual importante en el presupuesto dirigido a educación es urgente e indispensable. El presupuesto toma una enorme relevancia por las repercusiones que significa para el presente y futuro de la Nación. Es indispensable para hacer realidad esta ley, impulsar la educación de calidad y no sólo buenas intenciones, buen discurso o el simple cumplimiento de un requisito. Estamos forjando las bases para la educación del futuro y no podemos escatimar en dotar al sistema educativo de todos los recursos necesarios. Es de reconocer que la autonomía constitucional del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación crea las condiciones para que este órgano haga de la evaluación un instrumento a través del cual se puedan identificar las debilidades del sistema y a través del que se promueva la formación y profesionalización de los docentes y directivos. Coincidimos en que la educación es uno de los factores que contribuye al desarrollo nacional. Sin embargo, el enfoque actual de la educación debe trascender esa visión economicista tradicional que solamente asegura a los niños y jóvenes la adquisición de los conocimientos, capacidades y destrezas necesarios para equiparlos para la vida adulta. Nos olvidamos que una educación de calidad inomadora debe ampliar su concepto tradicional para considerarla como el gran instrumento social en cuanto a su gran responsabilidad en la formación de ciudadanos. Una educación para la libertad individual y colectiva a fin de construir sociedades equitativas y auténticamente democráticas que promueva el progreso de sus educandos en logros intelectuales, culturales, tecnológicos, sociales, humanistas, éticos, emocionales, teniendo en cuenta su nivel socioeconómico, su medio familiar y su aprendizaje previo. La sociedad no puede subsistir más que si existe entre sus miembros una homogeneidad, fijando por adelantado en el alma del niño las similitudes esenciales que requiere la vida colectiva. Sin embargo, sin diversidad, toda cooperación resultaría imposible. No corramos el riesgo de que se profundice la desigualdad en nuestra República. No encuentro alguna disposición que atienda las necesidades específicas de los maestros y las maestras que atienden a la población indígena. Es importante continuar en una revisión de fondo en las actuales condiciones de diversidad económica, cultural y social, sin pasar por alto que el sistema de educación en el país es complejo. Que de tal manera, las soluciones que se propongan deben tener carácter integral y no aislado, especialmente entre la federación y las entidades federativas, sumando los esfuerzos del sector social, en pro de la educación. Si seguimos implementando reformas a nuestro sistema educativo bajo un modelo remedial de las necesidades pasadas y presentes, aplicando un sistema paliativo y no prospectivo, todos los intentos por mejorar, innovar o modernizar resultarán fallidos. Nosotros, compañeros y compañeras legisladores, no somos ni los primeros ni seremos los últimos en demandar y perseguir la ampliación de la visión generacional a través de la cual nuestros niños ven el mundo. Pero si nos caracteriza la firme voluntad de sembrar el conocimiento en el otro, fortaleciendo la educación, esta no será meramente de transmisión ideológica, sino de crear el espacio para que esta voluntad sea la vereda que nos concede a la sabiduría. Por ello, Nueva Alianza votará a favor por la imperante necesidad de una reforma educativa que replantee el sistema actual, pero poniendo en claro que se trata de una reforma que se limita al aspecto laboral y queda pendiente una revisión integral del sistema educativo que todos añoramos. Muchísimas gracias.